Bienvenidos a este variadito de noticias ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al variadito de noticias Mucha información, mucho contenido que va todo aquí en este vídeo Antes de empezar simplemente recordarte que te puedes suscribir al canal aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Empezamos hablando del entrenamiento del PSG Se prepara para el partido este fin de semana contra el Estrasburgo Neymar formando parte de este entreno Ha reconocido Thomas Tuchel que está a la disposición del equipo que va a jugar y que tiene que recuperar su mejor versión y su sonrisa Por lo tanto Tuchel ya confiando en Neymar borró ni cuenta nueva con todo lo sucedido Dice Dugarri, que todo le conocemos, es comentarista de la radio Monte Carlo Antes era pues precisamente jugador francés Bueno, ha reconocido Dugarri que Neymar Junior debería pedir perdón a los hinchas del PSG por su comportamiento el pasado verano Considera que no fue para nada justo como se borró Neymar con el PSG y por eso debería pedir perdón Y mientras tanto el mejor de todos ha sido Ander Herrera Hoy ha sido preguntado por el tema Neymar y Ander Herrera ha dado una lección de cómo responder a este tipo de preguntas Para mí es un placer jugar con Ney Vamos a intentar que sea esta temporada la mejor de su carrera Yo respeto a los aficionados Creo que el fútbol es de los aficionados Entonces yo no soy nadie para decir cómo ellos se tienen que comportar Lo único que puedo hacer es intentar que se sientan orgullosos de mi trabajo Ahí tenemos las palabras de Ander Herrera Un crack, el tipo La verdad que es que ojalá le vaya muy bien al bueno de Ander en el PSG Y también comentamos que Mbappé le hemos visto entrenándose hoy al margen Juegan contra el Ramadri esta semana Y parece complicado que precisamente Pues llegue a tiempo Mbappé para jugar contra el Ramadri Pero bueno, que seguramente que lo intente Con todo lo que pueda Porque Tomás Tuchel tiene bastantes, bastantes bajas Y hablando del PSG hemos visto esta imagen de Icardi Guandana era cenando con Keylor Navas y su mujer La gente en internet ya sabéis cómo es Y ha dicho que oye, que cuidado Keylor Navas con tu mujer A ver si la va a quitar también Mauro Icardi Un poco cruel eso, si hay que reconocerlo Pero bueno, también ha jugado hoy por cierto En el inicio de la jornada de la liga francesa de la Ligue 1 El Lyon y ha empatado 2-2 contra la Mien Los dos goles de Moussa Dembélé no se vieron demasiado Porque finalmente la Mien en el minuto 92 Empató el partido Ya son tres partidos sin ganar para el equipo de Silviño Que no ha empezado para nada bien la temporada Tampoco ha empezado bien ha sido el Mónaco Que suma 4 de los primeros 12 puntos en la Ligue 1 Ha reconocido Cesc Fábregas en Radio Monte Carlo Que realmente el Mónaco el principal problema que tiene Es que ha hecho una mala pretemporada Que muchos futbolistas han llegado tarde, otros han ido también tarde Y que de momento como equipo Pues no han vivido cosas que deberían haber vivido dentro de la pretemporada Que les falta esa cohesión Palabra de Cesc Fábregas Y el que se marchó del Mónaco por cierto fue Radamel Falcao Ha debutado hoy con el Galatasaray Y ha hecho el único gol, el tanto de la victoria Contra el Kassim Pasa 1-0 ganó Galatasaray con tanto de rama de Falcao Que ya es actualmente pues la gran estrella de este equipo Y bueno más cositas Nos vamos a la Premier League para hablar de malas noticias Para el Manchester City de Pep Guardiola Pierde a su central titular, pierde a Emerick Laporte De 5 a 6 meses Lesión en la rodilla derecha, lesión grave Que tendrá este futbolista fuera mucho, mucho tiempo También ha hablado de Pep Guardiola acerca de Raheem Sterling Dicen que es un futbolista con unas grandes cualidades Que se puede comparar de tú a tú con Cristiano Ronaldo y Leo Messi Sin ningún tipo de problema Además Guardiola ha sido preguntado por Samuel Eto'o Recordemos que de todas sus órdenes en el Barça Ha anunciado su retirada y esto ha comentado Pep Guardiola del Camerunes Samuel Eto'o announced his retirement During the international break I was just wondering if you could say a few words About what he was like as a player And how important he was to your success at Barça A lot Incredible, outstanding strike One of the best I ever met I ever seen in my life Personality, character Good quality Top score More pressure Better performance So Yeah It was a It was a good honor for me Have him in one season there in Barcelona It was a top top player Buenas palabras de Guardiola de top Pese a yo tampoco le quería en el Barça Pero bueno Aún así habla muy bien del futbolista Camerunes Bueno, ya exjugador ahora retirado Y Jurgen Klopp ha sido elegido mejor entrenador de la Premier League En el mes de agosto Le han dado este premio a Jurgen Klopp En el día de hoy Premio yo creo merecido con este gran arranque de temporada de Liverpool Ha hablado también Klopp hoy en rueda de prensa Y ha reconocido que hasta el parón de selecciones de octubre No tendrá disponible a Alisson Becker Para defender la portería de su equipo Y también tendrá que esperarse a octubre Unai Emery para tener disponible a Lacassette Otro futbolista que también cae lesionado Lesiona en su tobillo Hasta octubre no estará disponible para el Arsenal Y en el Manchester United ha hablado su técnico Ole Gunnar Soljair acerca de De Gea La renovación de De Gea está traiendo un poco lo cual Manchester United acaba contratado a final de temporada Y de momento está haciendo un poco el remolón Comenta por ejemplo Edwin Van der Sar Antiguo portero del Manchester United Que De Gea tampoco es indispensable Que si finalmente no quiere renovar Que no renueve Que vendrán otros porteros Que por eso no hay ningún tipo de problema Aún así Soljair quiere que De Gea siga Son las palabras de Soljair Veremos a ver que decisión toma De Gea Y también otro futbolista que debe tomar una decisión Es Christian Eriksen Acaba contrato a final de esta campaña El Tottenham le está intentando renovar Y le pone un contratazo encima de la mesa 234.000 libras semanales netas Lo que viene siendo 12,5 millones de euros netos por temporada Es lo que le ofrece el Tottenham a Christian Eriksen Esperemos a ver si acepta o no Esta oferta o finalmente decide marcharse A final de temporada a coste cero También al lado de Mauricio Sarri Ya está de vuelta Después de superar la neumonía Este fin de semana jugará Juventus Contra la Fiorentina Ha sido preguntado de varias cosas Mauricio Sarri lo primero destacado que ha hecho de Cristiano Ronaldo Es único e indispensable Rendido a Cristiano Ronaldo También está rendido a Cristiano Ali Daei Que no es otro que el que tiene el récord de máximo número de goles Con su selección Con la selección de Irán Futbolista retirado Le saca 16 goles a Cristiano Ronaldo Con su selección Ali Daei marcó 109 Cristiano está a 16 De alcanzarlos con Portugal Dice Ali Daei Que cree que Cristiano va a conseguir superar Su récord sin ningún tipo de problema Pero no todo es Cristiano Ronaldo También ha hablado Sarri acerca de la ausencia de De Ligt En esos primeros partidos Y también de su nivel Ha reconocido que aún se está adaptando Pero también le ha dado un pequeño tirón de orejas Acerca de su rendimiento Un futuro top player Como De Ligt A calcio italiano Y el más rápida posible Viene da un calcio completamente diverso Un ragazzo giovannísimo Quindi es normal Que pueda hacer un poco de fatiga Nella fase iniziale No me gustaría sbagliar Pero me parece que la fece anche Platinini En los primeros 3 o 4 meses de Juventus Y me parece normal La faccia un poco de Ligt Deto esto Son convinto Que en este momento El ragazzo debba migliorar Si debba adeguare Al nuestro tipo de calcio Que no es quello holandese Ma en lo stesso tempo Sono convinto Que este ragazzo Y fra qualche mese Riuscirá a esprimere Cosa importante Pues son las palabras de Sarri Hacia De Ligt Por supuesto que De Ligt Tiene que espabilar No está siendo para nada sencillo Su arranque en la Juventus Pero bueno Como dice Sarri Pues a Platinini le pasó lo mismo Así que bueno Veremos a ver Que tal avanzan los acontecimientos Y también Mario Manchuki Se puede marchar de la Juventus No le ha sentado para nada bien No está en la lista de convocados Para la Champions League No se ha inscrito Y tiene una gran oferta de Qatar La primera la rechazo Pero aún así Está planteando Esa posible salida Rescindir con la Juventus Y marcharse rumbo al fútbol Qatarí Y dos últimos apuntes De fútbol español Ha habido hoy jornada Ya ha arrancado la jornada Con el mayor casero Atletico del Bocero Partido divertido Partido en el que ha fallado Incluso al mayor con penalti Finalmente pues eso Reparto de puntos Y cerramos hablando Del Atlético de Madrid Ha estrenado la tercera equipación Precisamente en el día de hoy Es equipación Que parece blanca Pero no Es azul clarito Aunque bueno Cuidadito eh Como sea blanca Que más de uno se ofende Pero bueno Es azul Supongo que en persona Se notará más Pero en efecto Presentada por parte Del equipo rojo y blanco Y esto ha sido todo Me gustaría conocer tu opinión Acerca de estas noticias Lo puedes dejar abajo en los comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente Chao, chao, chao